Las festividades en honor a la Virgen del Carmen y el Señor de Girón están programadas a arrancar este próximo 16 de julio. Entre varios eventos constan los artísticos culturales. El show de Paulina Tamayo se programó en cartelera, sin embargo, la artista ha enviado un certificado médico emitido por problemas de su salud que requieren de una cirugía y reposo obligatorio. La cantante capitalina a través de un video se disculpa con sus seguidores. Y quiero informarles que no voy a poder estar con ustedes en la fecha programada porque tengo cosas de salud que no están muy bien y que no me permiten estar con todos. Más bien, voy a pedir sus oraciones para que en una próxima pueda cantarles todo lo que ustedes necesiten. Les pido mil disculpas y será para una próxima. Los Priostes y la comunidad del Chorro del Carmen continúan con los preparativos y aseguran que el show artístico será de mucha categoría, a la vez que anuncian e invitan a la presentación del duro del Ecuador. ¡Painer en cero!